Después conozco al padre de mi hijo en fiesta, ahí es donde yo voy en fiesta, y traía esto de Colombia, que había sucedido en fiesta, este episodio. Fiestas, fiestas, me embarazo actualmente, tengo a mi bebé, me separo. ¿Decides en este momento sí tener a todos? Sí, sí, sí. O sea, tengo al padre, me enamoro, quedo embarazada, me separo del padre de mi hijo, y todo como que empezó a fluir, de una manera que yo decía, wow, o sea, me fui a vivir a una zona súper prestigiosa, Polanco, coche, moto, trabajo, esto, nueva pareja, un montón de cosas que empezaron, directora de una agencia, o sea, todo como que estaba muy así, ¿no? Y empieza todo como a fluir de una manera que es maravilloso. Yo dije, no, de aquí estoy, con mi hijo, estudiando en Polanco, esto. Pero llegó un momento en que no te das cuenta cuando el ego empieza a tocar tu puerta. Pero llegó un momento en después de mi separación, que me voy a vivir a Polanco, tengo una cirugía, y viene mi hermana a cuidarme, mi hermana mayor. Mi bebé estaba chiquito, la separación fue muy, muy, muy problemática, fue muy problemática. Mi niño sufría, yo sufría el dolor del abandono, el dolor de lo que había pasado. Viene mi hermana, porque me operan, y ya mi hermana es cristiana, y empieza a hablarme de Jesús. Pero ya sabes, como todo, no me hables, no quiero saber, eres evangelista, es esto, religiosa, qué loca, no, no me toques. Resulta que empiezo yo a descuidar a mi hijo, en cierta forma, por todo este rush de la dirección, y tuve un accidente, casi se vuelca la camioneta. Entonces todas esas cosas empiezan a tocarte y dices, algo estoy haciendo mal, algo está pasando aquí que no me gusta. Y siempre trae eso de que el pasado te sale, ¿no? El pasado es que se hubiera, es que hice, es que no hice esto. Y que empecé a aislarme, 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 a encerrarme. Las deudas empezaron donde vivía, sin pagar. Lo que yo creo que le pasa a mucha gente en este medio, que después no terminan aceptando. Muchos se quitan la vida, porque es una cosa muy fuerte tener la depresión. Me acuerdo tanto que me decían, ah, es que la depresión, ocupa tu mente, trabaja, haz esto. No, 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 es algo que tú no explicas, es algo que te tira para abajo, que no sabes por qué no te quieres bañar, que no sabes por qué no te levantas, por qué lloras tanto, por qué lo sufres. Entonces, como que estaba sola. Todo se juntó. Todo se juntó, ya no tienes el, ay, Norby, el aplauso, de la elevación, de la gente. Entonces, no, 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 entonces yo me fui aislando y se enferma mi hijo. No tenía ni siquiera para comprarle la medicina. No tenía ni siquiera para, si le daba leche, ya no teníamos para más. Pasó como en un momento que recuerdo que dicen, esto es lo único que tengo, comeré con mi hijo y me moriré así. Y ese entonces me subí al balcón de mi casa, me subí a la baranda, al balcón y dije ya, no quiero más esto, no quiero más esto y me iba a tirar. En el momento en que yo me iba a tirar, me levanté, agarré, subí y estaba en el barandal para hacerlo y ahí fue cuando se me vino la imagen de mi hijo. Y ahí empecé, me fui hacia atrás, me reía, me arrodillé y empecé a pedirle perdón a Dios. Y allí fue el momento en que Dios me recogió y me dijo 20. En ese momento tu vida da un cambio. Completamente. Cuando lo hiciste de todo tu corazón. Sí. ¿Y cómo responde Dios a esa oración, además de sentirte cobijada? ¿Qué comenzó a pasar? Pues, ay, perdón. Preciosamente, está bien. Pues, en ese momento Dios me dijo, eres mi niña adorada, no te preocupes, nada te va a faltar, todo va a estar bien. Ahí es cuando empieza uno a escuchar lo de la Biblia y te dice, tranquila, tantas cosas que decía mi hermana, los hermanos de la congregación a la que yo iba, la gente, pues mi papá ya había fallecido, mi mamá falleció, yo me sentía sola. Realmente, por más amigos que tengas, a veces tus amigos no comprenden tu dolor. Y ya me arrodillé, oré, oré, le pedí a Dios que me ayudara a salir de esa situación, que yo no quería hacer eso, que la depresión en la que estaba viviendo yo no era así. Obvio, se venían todas las cosas que yo había hecho, el aborto, me retumbaba, me retumbaba. Decía, perdón, le pedí perdón a ese bebé que había perdido. Y dije, tienes que continuar, levantarte porque tienes un hijo, un hijo que tiene que salir adelante y es por ti. Y ahí fue, ahí con todo el amor, ahí fue. Ahí empecé a cambiar los hermanos. Tengo una persona que es como mi mamá acá, una señora ya de 80 años, se iba hasta Polanco a darme comida. Hermosa, y ese cuando lo perdiste todo, lo ganaste todo. Sí. ¡Eh! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ahora!